Tú duermes, los gatos duermen, los delfines duermen, las aves duermen, las serpientes duermen e incluso los peces y las medusas duermen. Claro que no todos lo hacen igual, tampoco compartimos las horas de sueño ni los horarios, pero todos dormimos, lo que nos hace preguntarnos ¿Quién fue el primero en dormir? Que los peligros del internet no te hagan perder el sueño. Sí, la red que justo ahora estás navegando está llena de gente que te puede robar tus datos o espiar qué sitios visitas o qué información compartes. Por suerte hay alguien que nunca duerme. CyberGhost VPN. CyberGhost VPN te ofrece un escudo impenetrable para protegerte. Un VPN es una red privada virtual que codifica el tránsito de información ocultando tu dirección IP, datos personales y actividad online a hackers y vigilancia no deseada. CyberGhost elimina las restricciones geográficas para acceder a sitios web, plataformas y contenidos bloqueados en tu región, como videos de YouTube o catálogos de películas y series de otros países en 40 plataformas de streaming como Netflix, Hulu y Disney+. Podrás disfrutar de, por ejemplo, el catálogo estadounidense de Netflix que tiene 50% más contenido que el de Latinoamérica. CyberGhost VPN es una excelente opción porque no almacena datos de tu actividad online y garantiza tu privacidad. Cuenta con 11 mil servidores en más de 100 países y está disponible para Windows, Mac, iOS, Android, Smart TV y consolas de videojuegos. Y con una sola suscripción puedes conectar hasta 7 dispositivos. Haz clic en el link que te dejamos en la descripción y obtén un 83% de descuento. Si aprovechas la promoción, pagarás 4 meses menos. Y si por cualquier razón deseas cancelar el servicio en los primeros 45 días, se te devuelve tu dinero. ¡Gracias a CyberGhost VPN por apoyarnos! Quizá primero deberíamos de preguntarnos por qué dormimos, y la realidad es que aún no hay una respuesta convincente, pero sabemos que el sueño afecta la mayoría de nuestros órganos y tejidos. Algunos genes en la corteza prefrontal cambian sus niveles de expresión. Seguro has notado que cuando duermes vas poco al baño. Si vas mucho no es normal. Y es porque los riñones producen menos orina. Se producen citoquinas, que son proteínas que ayudan a combatir infecciones e inflamación. También se producen anticuerpos y células inmunes y se reduce la inflamación. Todo esto ayuda a que te cures más rápido. O, si no duermes lo suficiente, a que te enfermes más. Las ondas cerebrales se vuelven más lentas y forman un patrón conocido como ondas delta. Estas ondas delta también están presentes cuando estamos despiertos en momentos de aprendizaje profundo y memorización. Esto explicaría por qué al dormir consolidamos lo aprendido durante el día. El cerebro tiene menos flujo sanguíneo, y aunque eso suene como algo malo, en realidad ayuda a que haya más flujo de líquido cerebroespinal. Este líquido ayuda a limpiar el cerebro de los residuos de proteínas que se acumulan durante el día, como las proteínas beta-amiloide, que están relacionadas con el Alzheimer y otras relacionadas con la demencia y esquizofrenia. Se sabe que los problemas de sueño están relacionados con un deterioro en la salud mental y viceversa. Durante el sueño se controlan las hormonas del hambre, la grelina, que es la encargada de aumentar el apetito, disminuye, y la leptina, que te da la sensación de saciedad, aumenta. Cuando no duermes bien, estas hormonas se descontrolan y hacen que sea difícil bajar de peso. Dormir bien reduce los antojos que sientes despierto. Mientras duermes, el cerebro usa menos glucosa, y esto regula los niveles de azúcar en la sangre. Pero se ha visto que la falta de sueño reduce la sensibilidad a la insulina y hay más glucosa en sangre de lo normal. Esto puede desencadenar diabetes de tipo 2. Durante el día tus células estuvieron utilizando ATP, que es la molécula de la cual obtienen energía. Al mismo tiempo, este proceso deja residuos de adenosina que activa las neuronas del sueño. Y cuando te vas a dormir, los niveles de ATP se restauran. Mientras duermes, tu pituitaria produce hormona de crecimiento, lo que ayuda a crecer a tus huesos durante tu infancia y adolescencia, y también a reparar músculos y tejidos. Por eso, si haces ejercicio, es importante dormir bien, para que tus músculos crezcan. Que los músculos se relajen también ayuda a que el corazón se calme y que la presión arterial baje. Después de todo el ajetreo del día, tu corazón agradece ese respiro y por eso la falta de sueño ocasiona hipertensión. Y sí, a pesar de que no hay una respuesta de para qué dormimos, sin duda hay varias hipótesis. Algunos creen que es una forma de ahorrar energía. Al fin y al cabo, nuestra temperatura baja y retenemos menos calor. Pero la verdad es que dormidos quemamos unas 50 calorías por hora, y despiertos solo estando parados, unas 70. Así que no es tanta la diferencia. Otra hipótesis sugiere que dormimos cuando hay más depredadores y menos comida, lo que explicaría por qué cada animal tiene diferentes patrones de sueño. Otra más dice que es la forma en la que nuestro cuerpo se regenera. Los músculos se reparan, se sintetizan proteínas, se liberan hormonas y hay crecimiento de tejidos. Y aunque no sabemos su función específica, sí sabemos que es tan importante que 15% de nuestros genes están destinados a regular nuestro ciclo circadiano, y la mayoría de nuestras células tiene estos genes reloj. Si es tan vital, entonces ¿qué tan lejos debemos ir para encontrar el primer ser vivo que durmió? Empecemos por los insectos, que, aunque no pueden cerrar los ojos porque no tienen párpados, se observa que hay periodos en los que permanecen inmóviles, les cuesta trabajo levantarse, su temperatura corporal baja e incluso pueden adoptar unas posturas específicas, así que podemos decir que parece que sí duermen. Las mariposas que no descansan empiezan a poner sus huevos en plantas inadecuadas ocasionando que las orugas no se puedan alimentar. Incluso se ha visto que las abejas que no han dormido empiezan a tener problemas para orientarse, necesitan el sueño para consolidar memorias y podrían incluso tener una experiencia similar a los sueños. ¿Y acaso las plantas duermen? Bueno, las plantas carecen de un sistema nervioso, por lo que no duermen como nosotros, pero sí tienen ciclos circadianos que están en sintonía con las horas de luz y obscuridad y los usan para prepararse para los cambios de estación. En un estudio se observó que los ciclos circadianos les ayudan a determinar cuándo producir químicos para defenderse. Las plantas a las que se les puso en un ciclo de luz desincronizado por 12 horas no produjeron químicos y fueron comidas por las orugas. Aunque las bacterias también carecen de un sistema nervioso, se ha visto que las cianobacterias, que son organismos fotosintéticos, tienen un ciclo circadiano basado en el día y la noche, y que estos regulan la expresión genética de procesos como la división celular y su metabolismo, aunque para bacterias no fotosintéticas aún no se sabe si tienen ritmos circadianos. Pareciera que todos necesitamos descansar, aunque no podemos decir que las plantas ni las cianobacterias duermen como nosotros, pero sí hay varios organismos simples donde se ha encontrado melatonina, la hormona que nos hace dormir. Platinereis dumerili es un gusano marino que tiene mucho parecido con nuestros ancestros más tempranos porque ha tenido una evolución lenta y retiene características antiguas. Pasa el día nadando de arriba abajo por la columna de agua. Durante el día mueve sus cilios y se queda arriba para alimentarse de plancton. Cuando empieza a oscurecer produce melatonina y las neuronas que controlan sus movimientos se apagan, descansa sus cilios y se hunde. Incluso su estado larval tiene el mismo comportamiento y es capaz de detectar la ausencia de luz aún sin ojos. Más recientemente se descubrió que las hidras también producen melatonina y duermen. Hasta ahora se considera que los primeros animales en desarrollar un sistema nervioso y, por lo tanto, un sueño similar al de nosotros, probablemente surgieron hace unos 700 millones de años. Y uno de los prospectos es la extinta Dickinsonia. Claro que aún queda la duda de si podemos decir que todos los organismos vivos, aún aquellos sin neuronas o un sistema nervioso, realmente duermen. ¡Curiosamente! Así que duerme con tranquilidad, que CyberGhost te protege mientras navegas. Gracias a CyberGhost VPN por apoyarnos. Si te mantuvimos bien despierto porque te encanta aprender, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad de mentes curiosas. Las personas que nos apoyan nos ayudan a proponer temas y seleccionar los más interesantes. Pueden ver adelantos exclusivos y nuestro proceso creativo, además de recibir saludos y hasta salir en nuestros videos. Da clic al botón unirse o ve a patreon.com diagonal curiosamente.